Estaba ahí y le dice, ay viejo me pincha, bueno a mi también, dice, ay viejo me pincha, pará un poco, bueno, dice, vamos al médico, a ver que tenés, dice, a mi también me pincha, bueno, vamos, me acompaña, sí, sí, bueno, va al otro día, llega al ginecólogo y le dice, mire doctor, tengo relaciones con mi marido, me pincha, me molesta, yo no sé, dice, bueno, pase atrás del coordinado, saquese la ropa interior, ponga los pies en los estribos y prepárese, bueno, el tipo va, viste, está, pone la luz, con unos separadores, qué sé yo, se agacha y dice, claro, ahí está el problema, ahí está el problema, dice el marido, venga, venga, ¿a mí? Sí, sí, venga, venga, a ver, venga, a ver, pero yo no tengo nada que ver, usted es el médico, no, no, pero venga, yo quiero que vea, a ver, dice, ay, le dice el marido, ¿qué es eso? Una cucaracha, ¿qué? Sí, su señora tiene una cucaracha y al fondo la ve, ay, dice, qué asco, y la mujer con la pata abierta dice, sáquemela, sáquemela, yo no quiero saber nada, tiene una cucaracha, ¿y cómo la sacamos, doctor, sáquela? No, yo no puedo sacarla, ¿y cómo hay que hacer? Es que usted tiene que meter el miembro despacito y para que pique en la punta y la saca, anda, cagar, dice, hacelo vos, yo no, ni en pedo voy a ponerla para que me la pique en la punta, no, hágalo usted, usted el médico, hágalo, yo lo canto. Vieja, ¿tenés algún problema que lo haga él? No, mire, cualquiera, pero que me saquen la cucaracha. Hágalo usted, tiene mi permiso, tiene mi permiso, vayas a que se la, porque yo no, bueno, permiso, señor. Sí, sí, dele, doctor, dele. Y estoy pa'l lado, viste, le pongo la pata abierta y el médico dice, no pica, le dije. No, mire, al marido le dice, no pica, eh. Y no, no pica, pero el doctor, ay, por favor, dice la mujer, hágalo, pero sáquemela, sí, 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 dele, doctor, dele. Bueno, aguanta un cachito, a ver, a ver, déjeme probar de acá. Dice, no, pero no, dice, a ver, mire, a ver, déjeme, déjeme, mire, mejor la ahogamos, dice. ¡No, además dice, a ver, ajedeme a ver, déjeme, me dedico a ver...